Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Fútbol Permitido, corre la fecha 21 y siguen los mismos líderes. En lo más alto de la tabla, Boca Juniors y San Lorenzo, el que va perdiendo en la carrera puntos es River Plate, que ahora ha quedado a 9, aunque recordemos que todavía debe un partido. Pero lejísimos, ya 9 es un número... Podría quedar a 6 si gana el partido que ha dado. Así es, ¿cómo andas, Alina? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, maravillosamente bien, en una nueva fecha de fútbol argentino, también con regalos. Empezamos ya con los regalos, Alina. No perdamos tiempo. Un programa muy veloz. El, la 2, de Gustavo Gómez, de Lanús, sí, la tenemos, ustedes lo veían en la apertura, que él entregaba la camiseta con el hashtag Fútbol Permitido F21. También aprovechan y nos siguen a la cuenta arroba Fútbol Permitido. Allí vamos a estar con la casaca, recordemos, el número 15 en honor y homenaje a Diego Barizone. Pero es la 2, sí, la de Gustavo Gómez, una de las camisetas. Muy bien, rápido, tenemos la de Matías Caruso, Jordi, goleador del puntero y si el primer tanto. Y ya tenemos a Lucho González hablando en Estudiantes de la Plata con Fer Zapio. Lo escuchamos. Hacemos un primer tiempo muy bueno, comenzamos todavía mejor en el segundo tiempo, tuvimos como para poder hacer el 2 a 0 y bueno, después ellos también con un gran gol nos empataron y nos desordenamos completamente. ¿Es de esos partidos que cuando no se liquidan después terminan pagándose? Lógicamente que sí, es simple hacer el análisis. Tuvimos la oportunidad para hacer el 2 a 0, nos lo convertimos y lo terminamos pagando caro. ¿El lucho puede ser que el test de lo físico todavía pasa un poco de factura al viaje a Japón o ya no? No, ya no es excusa, creo que tuvimos una semana para trabajar muy bien, vamos a tener otra semana más para preparar el partido con Huracán y bueno, obviamente que nos duele perder, pero todavía falta mucho campeonato. ¿Fue justo el resultado, Lucho? ¿Fue justo el resultado? Si uno analiza las situaciones que tuvo cada equipo, por ahí no, pero bueno, hoy en día se gana con goles y ellos convirtieron 2 y se llevaron los 3 puntos. ¿La nota complica, entiendo, de Borea? Sí, un lindo gol, pero bueno, no me voy contento ni feliz por no haber conseguido los 3 puntos, que era lo más importante. Lucho, ¿la derrota complica las chances en el campeonato o todavía están intactas teniendo en cuenta que les falta jugar con San Lorenzo y con Boca? Sí, con San Lorenzo ya jugamos, pero bueno, matemáticamente todavía hay posibilidades, así que bueno, hay que seguir, pensar ya en el domingo para ganar los 3 puntos. Últimamente no estamos acostumbrados a ver a River perder 2 partidos y nos tiene que doler eso, recuperarnos bien en la semana y preparar el partido con Huracán de la mejor manera. ¿Qué significó el gol de Serupi? Creo que sí, creo que por ahí como estábamos, sobre todo como habíamos empezado el segundo tiempo, manejando la pelota y llegando con un poco de facilidad, digamos, al arco rival, nos complicó, nos afectó y bueno, después ellos en una pelota parada consiguieron el segundo gol. ¿El lucho, vos en lo personal estás llegando al nivel que querés para estar en la primera de River? Sí, hoy me sentí muy bien, la verdad que bueno, que uno con el correr de los entrenamientos, de los partidos, de los días que van pasando, va conociendo a los jugadores también, así que nada, cuando me toque tener la posibilidad de jugar, tratar de aprovecharlo. ¿Te sentís que come en esta posición, prácticamente del láser? Sí, sí, la verdad que sí, yo siempre lo manifesté, uno está a disposición del entrenador y es él el que decide dónde puedo jugar. Lucho, recién decías que lo importante es el equipo, pero cuando hiciste el gol fuiste a festejar con tus compañeros en el banco, ¿había algo especial ahí? ¿Alguien te había dicho algo? No, no, nada, simplemente es eso, la unión que hay en este grupo, juegue quien juegue, uno está contento por cuando las cosas salen bien, hoy nos vamos tristes por no haber conseguido los tres puntos. ¿Qué se puede destacar del partido de hoy, Lucho, más allá del resultado? No, creo que por momentos manejamos muy bien la pelota, por ahí la cancha no se prestaba mucho a eso y la pelota venía un poco difícil, pero creo que cuando intentamos jugar, cuando jugamos a dos toques, como nosotros sabemos, llegamos al arco rival con claridad, nos faltó la contundencia para poder marcar el segundo gol. Gracias, Lucho. Muy bien, Lucho González allí dialogando con Fer Zapio. Vamos a regresar al Estadio Ciudad de La Plata a la espera de las palabras de Marcelo Gallardo. Era claro Lucho González cuando decía, claro, estamos mal, no está el hincha de River acostumbrado a ver a River justamente perder dos partidos seguidos, recordemos que cancharon antes a San Martín de San Juan y ahora ante estudiantes de La Plata. Vamos a ver lo que sucedía allí, mientras esperamos que hable Marcelo Gallardo y sumamos a toda la mesa, a Elio Rossi, a nuestro compañero Javier Doberti, a Branca, a Hamilton. Empezando por este gesto, Alina, chicos, entre todos buenas noches. Yo también me gustaría que además de este gesto también en algunos partidos de fútbol no tenga que un tipo ir a tirar el córner con un policía cubriéndolo con un escudo. Dicho esto... Es un gesto, suma. No critiquemos este gesto, sino que... No lo critico, no lo critiqué, pero bueno, dale, hablemos de partidos. Es un gesto fantástico en este momento del fútbol. Hablemos de este gesto técnico de Lucho González. ¡Qué bárbaro! ¡Qué lindo gol. ¡Qué bolazo! A mí me llamó la atención que River entró en el ritmo que le propuso a Estudiantes. Se jugó en el ritmo que le propuso a Estudiantes. Pero no le jugó mal, ¿eh? No, 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 yo no digo que juegue mal, simplemente creo que los tiempos no fueron los que River soñó para el partido más allá de las situaciones que hubo de un lado y de otro y que lo tuvo durante una buena parte del partido a River en condición de resolverlo. Más en el primer tiempo, ¿no? Esto ya estamos en el segundo. Y en la primera parte de la segunda etapa, este gol que se pierde Martínez es medio difícil de creer. Pero era el posible 2-0 y era partidos. Pero cierras uno, aparecen del otro lado. Otro muy gran gol, muy lindo también, gran jugada colectiva del Pinchá que termina con este zurdazo que se quiere ser útil. Palo izquierdo. Tuvo algunas comodidades para... Sí, hay cierta pasividad en la defensa de River en este gol. Chicos, me parece que los dos equipos en su repertorio... Está, está, está. Acá tenemos una polémica. A ver. No es tan polémica. Bueno, en realidad... La polemizó, la polemizó a Val, que después... Bueno, perdón. Claro. No, no, no. ¿Debió ser expulsado en la pregunta? Sí, obvio. Lo tuvo que expulsar. Sí. Ocur. Sí, era expulsión, no hay duda. O sea, no hay dos opiniones acá. Para todos, salvo para Val. Exactamente, era roja para el defensor de River. Era Maidana Gil Romero. Se ponía Estudiantes arriba con este gol. El centro de Barbona, la garra de sobrepique Seba Domínguez y vence a Barovero. También la defensa de River que tiene Falencio. Sí, bueno. Y acá decide después Estudiantes cocinarlo a fuego lento, no lo que quedó de partido. Cocinarlo a fuego lento. Y esta también es polémica, la que vamos a ver ahora. Tampoco hay ninguna duda. Le aprecio la... Era amarilla para toda la humanidad, menos para Val. Esta roja era la anterior, ¿no? La de Maidana. Lo terminó compensando porque quedó tocado por aquella otra maniobra. Probablemente se dio cuenta que debió haber expulsado. De todos modos... Está bien, pero se equivocan las dos en definitiva. Sí, pero el último recurso, digamos, es un gris muy complejo. Es un gris muy complejo para interpretar. Si hay algo que es parecido a último recurso, situación manifiesta de gol, como lo queramos llamar, es esa jugada. No hay nada que se parezca más a una situación manifiesta de gol que eso. La falta de Maidana. Sí. Que termino siendo amarilla y termino, bueno, igual está mal. No podemos hacer mal una cosa y compensarla por otro lado. No, 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 está claro. De todo... A ver, espera. Pareciera que termina compensando. Lo estamos diciendo nosotros. No podemos asegurarlo. No lo aseguramos, pero Nacho, si es tan exigente con la falta que termina expulsando a Lario, es raro que uno haya utilizado ese criterio para... Ese es el tema. Expulsar a Maidana. O sea, uno siente que tal vez se vio influenciado, tal vez. Es que la sensación que da Val, no solamente en este partido, sino generalmente cuando lo veo... Flojo lo da Val. Sí, muy flojo. Es que trata de ir llevando el partido. Hemos visto las dos situaciones. Una que debió ser expulsión de Maidana y no fue, y la que no debió ser la expulsión de Lario y lo fue. Pero de ahí en más, los últimos 5, 7 minutos, todas las plantas divididas eran para River. Una sensación de estar compensando ahora la expulsión incorrecta de Lario. Todo el tiempo la sensación de Aval es que está compensando fallos equivocados. A favor de Estudiantes, así como me dejó a mí la impresión River de ser arrastrado al ritmo de juego de su adversario por la presión, hablo, ¿no? Es decir, Estudiantes propuso un determinado modo de jugar el partido presionando y palo y palo. Jugándolo muy fuerte, muy al límite. Y con mucha velocidad. Con enorme velocidad. Y a mí me parece que en ese sentido River termina perdiendo. Me parece que River manejando los tiempos puede entregarte el gol de Lucho, que fue un golazo además. Dos cositas. No, te da la pauta de que a veces River, este River, me parece, necesita sacarle mejor ventaja a los tiempos de los cuales dispone. Y a favor del pincha, digamos, que no lo dejó. Lo incomodó todo el partido. Igual River y Estudiantes le empatan en el mejor momento a River. En ese momento River los tenía para cocinarlo. Es cierto, pero un gol a River no debería haberlo hecho caer tanto. Es cierto que para un partido tan físico, con tanta intensidad como proponía Estudiantes, a River le faltaron unos jugadores claves para ese juego. Mercado, Poncio, Sánchez, Mora. Jugadores muy físicos. ¿Cuántos cambios hizo Gallardo? Algunos obligatoriamente. Igual con todos esos perdió con San Martín de San Juan. No jugaron todos. Con bastante de ellos. ¿Cuál es este River entonces? ¿Por qué le decían? ¿Lo escuchamos a Marcelo Gallardo, Nacho? Sí, dale. Vamos. Quizás con el desarrollo se podrían haber llevado algo más, ¿no? Sí, bueno. Un partido que fue bastante cerrado, muy parejo. En los primeros 45 minutos hicimos el gol. En el segundo tiempo arrancamos mucho mejor nosotros. Los primeros 15 minutos del segundo tiempo teníamos el partido bastante controlado. Tuvimos la posibilidad de hacer el segundo gol. Y no lo hicimos y después, bueno, después del empate de ellos le dimos vida a Estudiante. Con poco se encontraron con otro gol de pelota parada. Y me parece que fue demasiado premio para lo que fue el partido. ¿Se sintió el gol de Cerruti, el empate? ¿Se sintió que el equipo lo sintió? Yo creo que sí. No tuvimos esa rebeldía y esa fortaleza anímica de reponernos rápidamente, como sí estábamos acostumbrados. El empate de ellos en el mejor momento nuestro creo que nos golpeó un poco y después de ahí prácticamente no volvimos a entrar en el partido que queríamos. Marcelo, hoy no se puede pensar en lo que no están. Tuvieron un partido, creo, por muchos momentos muy bueno. Al margen de que no estuvo Poncio, ni Mercado, ni Sánchez, ni Mora o Saviola. Parece que River merecía algo más. ¿Pensás eso? Mirá, por lo que fue el partido, yo creo que fue un partido bastante parejo. Y de no muchas llegadas claras, creo que sí, creo que nosotros tuvimos un poquito de mejor momento de fútbol. En el segundo tiempo, esos 15 minutos que fueron lo mejor nuestro y donde ellos bajaron un poquito esa intensidad y esa agresividad que tuvieron en el primero. Nosotros manejamos bastante bien la pelota. Nos faltó ir a hacer el segundo gol con decisión y me parece que ahí se definía, pero por eso. O sea, nos dejamos estar, vino el empate y no tuvimos respuesta. Después vino el segundo gol y tampoco seguimos sin respuesta. Así que bueno, a trabajar, a enfriar la cabeza, a repararnos rápidamente porque esto sigue. Y no podemos, tenemos que cortar esta racha de dos derrotas consecutivas y para eso solamente queda el trabajo y de ponerse y la fuerza mental para volver a hacer. Primero, pero Marcelo... A saludo de la tristeza, después de que era una derrota, está la recuperación. ¿La recuperación o el buen nivel de Lucho González con un golazo incluido? Sí, sí, tuvo buen nivel, hizo un gran gol, tenía amarilla, por eso era el aire. Pero lo saqué por ahí cuando el fútbol estaba bien. Ese era un poquito más de minuto para Nicolichi. El partido ya después del empate no nos encontramos. Pero bueno, está bueno que eso suceda, que haya competencia interna. Vuelvo a repetir lo mismo, para mí van a jugar los que estén mejor. Eso nos da la posibilidad que nadie se pueda relajar y el que esté mejor y el que se entrene bien y el que muestre buen rendimiento va a seguir jugando. Marcelo, ¿será algo muy particular? Primera vez que arrancás ganando, te dan vuelta un resultado. Bueno, no les presté atención a eso, pero sí, no sé. Tal vez hoy, después del empate, no pudimos encontrarnos de nuevo. Y eso generalmente no nos pasaba. Marcelo, ¿todos sentís que todavía en el campeonato hay posibilidades? Rivas está a 9 puntos, pero tiene un partido menos. ¿Y desde luego pueden llegar a pelear a Boca y a San Lorenzo? Sí, es muy pronto todavía para decir eso. Perdimos puntos en estas dos últimas fechas que eran muy valiosos. Tenemos que jugar con algunos rivales directos, pero bueno, vamos a ver cómo se sigue dando. Tenemos un partido menos también por jugar, así que bueno, no está nada definido todavía. Marcelo, una reflexión nada más. A ver, más allá de lo que le falta a River, que tiene un partido menos, y pelear por el campeonato y ir a buscarlo, lo que hace referencia a Gallardo, y me parece interesante, alineo, lo conversábamos nosotros recién, es que el agarre dice, bueno, la parte mental, ¿no? Tenemos que enfriar la cabeza. Y para qué está el trabajo de River, Alina, este trabajo de River. River, ¿qué está haciendo? ¿Va a pelear el campeonato? ¿Va a usar el campeonato como lo usara San Lorenzo para preparar su mundial de clubes? No parece, esa fue la idea. Le queda la sudamericana, River entra en octavos de la sudamericana. River fue la sudamericana, entra en octavos contra el ganador de Liga de Quito y Nacional de Paraguay, ya es octavos de final y además todavía está con alguna chance en el campeonato, sobre todo si saca 9-9 en los próximos Defensa de Justicia, Huracán y Chicago, rivales accesibles. Pero me parece que hay que pensar en River y hay que escuchar a Gallardo cuando habla de lo mental. Este River ya no es aquel River de la sudamericana que tenía a Rojas, Pisculici y Teo Gutiérrez. Tampoco es el batallador de la Copa Libertadores con Funes Mori, Doble 5, Kraniviter y Poncio. Este lo está armando otro equipo. Ni siquiera se sabe quiénes van a ser los titulares definitivamente. Bueno, por eso él habla de la competencia interna. Lo único que... Repaseme las bajas del River, campeón de la Libertadores hasta ahora, Funes Mori. Bueno, la verdad nos jugó Sánchez, jugador clave, nos jugó Poncio, nos jugó Mercado. Claro, pero... No, es que no, hasta el 31 de agosto, cuando se cierra el mercado europeo... A ver, justamente, el debate era sobre Marcelo Gallardo y es Marcelo Gallardo el que está con Fer Zapi y nos está escuchando. Marcelo, muy buenas noches, muchísimas gracias por este contacto. Alina, buenas noches. Estamos acá con Marcelo Gallardo luego de la derrota frente a Estudiantes. Marcelo, muchísimas gracias por estos minutos. Comienzo preguntándote, bueno, cuál es la opinión del partido, de la derrota. River golpeó primero, pero después, bueno, Estudiantes se lo dio vuelta. Sí, no hice un comentario del partido hace un momento. De verdad, o sea, en un partido parejo, bastante friccionado, sobre todo en los primeros 45 minutos. Hicimos el gol, pudimos seguir en esa posibilidad de seguir mejorando en la segunda mitad. Tuvimos los primeros 15 minutos del segundo tiempo donde pudiamos haber hecho un gol más para estar más tranquilos. No lo pudimos hacer. Después vino el empate y a partir del empate no estuvimos más en el partido. No nos pudimos volver a meter y, bueno, no significa una pérdida de tres puntos nuevamente que nos aleja un poquito. Te pido que te pongas el retorno, Alina. Ahora sí, Nacho, los escucha el director técnico de River. Hola, Marcelo, buenas noches. Muchas gracias. Gracias, como te decíamos recién. Prestábamos atención a lo que hablabas con nuestros colegas y hay una frase que nos quedó resonando. Que decías, tenemos que enfriar la cabeza. Cuando nos empataron el partido y recién lo repetías, tuvimos una forma de juego que no la habíamos tenido antes. O sea, uno piensa desde acá. Marcelo quiere trabajar más en el aspecto psíquico que en otro momento. ¿Estamos haciendo mal la lectura? No, bueno, es muy difícil poder mantenerse después de un periodo de mucha competencia, de mucha intensidad, sobre todo después de los logros y los objetivos que teníamos en mente. Igualmente era un poco hacer referencia a lo que nos pasó la otra vez en el Monumental contra San Juan era hasta justificado después de tanto viaje y tantos partidos que no pudiera llegar a pasar. Pero hoy ya estábamos mejor, estábamos más enteros. Pero hay algo que pasó que no es característico nuestro, que es sufrir un gol y después quedarnos sin respuesta. O sea, después del empate de ellos nosotros no tuvimos respuesta y eso generalmente era lo que no nos pasaba. Así que bueno, a trabajar, es normal que nos pase, pero bueno, queda solo poder trabajar. En los días que nos quedan vamos a tener un poquito más de tiempo, seguir refrescando cosas, haciendo partícipe con mucha más profundidad a los jugadores que han llegado últimamente. Y bueno, nada, vamos a ver si podemos cortar esta racha de dos resultados negativos para poder salir rápidamente de esto. Marcelo, ¿estás entonces en el trabajo de estar armando otro equipo? Porque ya el que logró, el que obtuvo todos los logros, de los cuales te agradezco enormemente. Digo, ¿estás armando un nuevo equipo en tu cabeza? Bueno, estamos renovándonos, o sea, es una situación en la cual tenemos que ser conscientes. O sea, lo hicimos durante la competencia y lo tenemos que hacer ahora que seguimos, que se cumplieron objetivos, pero que ahora tenemos que ir por otros y para eso hay que reestructurarse. Se nos han sido, se nos han ido jugadores, han llegado otros que tienen que seguir trabajando para encajar en la estructura. Algunos se han adaptado con facilidad, otros les cuesta un poquito más y bueno, y en ese trabajo de cambio que sí tenemos que profundizar porque es la realidad. O sea, y seguiremos haciéndolo para seguir intentando mejorar el equipo. Marcelo, te despido con la última. Dijiste objetivos entre los próximos, más allá del Mundial de Clubes, obviamente, Sudamericana, Campeonato Local, ¿cuál es tu objetivo principal? Mirá, yo la verdad que no descartaba ninguno porque estábamos en carrera en todo, o sea, en el campeonato estábamos en carrera, ahora nos alejamos un poco. Tenemos que defender el título de la Sudamericana, que es un torneo que nosotros creemos que puede ser de mucha importancia, un equipo que puede dar pelea a nivel, puede seguir dando pelea a nivel internacional, acostumbrándonos a eso, que significan de mucho esfuerzo, pero al mismo tiempo una competencia corta, y vamos a apuntar a eso. Ahora la idea era seguir con la ilusión del campeonato porque no nos queríamos bajar, y no nos vamos a bajar porque todavía tenemos por delante varios partidos, tenemos uno que debemos también, así que mientras tengamos posibilidades vamos a tratar de jugar todo y a partir de que no tengamos posibilidades nos servirán para evaluar a los futbolistas que estén mejor, para presentar el mejor equipo posible de cara a la Sudamericana y llegar de manera justa para el Mundial de Clubes, que va a ser el objetivo final a fin de año. Perfecto, Marcelo, un millón de gracias y que sigan los éxitos. Adiós. Bueno, les mando un beso para todos. Gracias a Fer Zapio que logró esta entrevista mano a mano con Marcelo Gallardo. Justo lo debatíamos y Doberto me decía, no, el campeonato, no. Pero claro, fue clarísimo. Hoy, los dos objetivos inmediatos de Marcelo Gallardo, que es el campeonato local y la Sudamericana, su principal objetivo pasa a ser la Sudamericana cuando se ve hoy a nueve puntos, porque quiere revalidar el título, porque no deja de sumar un título internacional más para River. ¿Sabes lo que es para River, Sudamericana, Libertadores, Sudamericana? Ni que hablar si además gana el Mundial de Clubes. ¿Vos le están viendo más fácil la Sudamericana que el campeonato local? Hablaron de la cabeza, hablaron de la cabeza. Para mí la Sudamericana es más fácil que el campeonato local. Yo creo que esto no los mide. Ya lo hicimos campeón de todo. Para mí no lo mide Gallardo en estos términos. Yo le creo al tipo cuando dice que va a jugar todo lo que pueda, hasta que se manque. Es decir, River ha provocado una revolución desde donde vino y en el lugar en el que está ahora. Y pasaron apenas cuatro años, 2011, 2015. Es completamente revolucionario lo que ha hecho este equipo y este grupo. Entonces me parece que hay que creerle cuando el tipo dice, yo me gasto, voy a morir hasta donde llegue. Que está en transición, es lógico. Y lo otro, es inmanejable. Si es la cabeza y si es inconsciente, este bajón es absolutamente normal. Es lógico. Es normal. Yo creo que es lógico. Además, me encantaría hablar con un psicólogo deportivo para que nos diga algo por el estilo. Pero creo que el muñeco lo va a saber resolver.